Hola a todos, ¿qué tal? Antes de que veamos el vídeo, me voy a presentar, sobre todo para los que no me conocéis. Mi nombre es Miguel López y soy técnico especialista en actividades dirigidas, entrenamiento personal y pilates. Llevo más de 20 años en el sector del fitness y he sido ponente en diferentes convenciones, tanto nacionales como internacionales. Actualmente me encuentro trabajando para la empresa DOC 2001, donde prestamos servicios de actividades para la Universidad de Sevilla en las instalaciones del SADUJ en Bermejales. En estas instalaciones tengo funciones como técnico en sala fitness, entrenador personal y actividades dirigidas en seco con soporte musical, como es el mantenimiento, el GAP, ciclo indoor, etc. Cuando terminéis de ver el vídeo, si os ha gustado, os recomiendo que suscribáis al canal y activéis la campanita para que YouTube os avise de que hemos subido vídeos, que serán bastantes. Espero que nos veamos muy pronto en las instalaciones dando clases. Un beso enorme a todos y lo dicho, nos vemos muy pronto. Chao. Hola a todos. Bien, chicos, hoy vamos a hacer una clase de mantenimiento y nos van a hacer falta las bandas planas o de tubo que tengáis en casa, pero largas, y también vamos a usar las bandas cerradas. De momento vamos a hacer un calentamiento para activar un poquito. En este calentamiento nos vamos a usar las bandas y también deciros que si tenéis colchoneta la podéis dejar a un ladito para usarla al final. Si no tenemos colchoneta, usaremos la toalla para proteger las ruñillas. Bien, pues preparados, que comenzamos. Bien, chicos. Láblalo. Bien, grande. Y activamos un poquito. Bien, y vete ahí, movemos brazos. Bien, y vete ahí, movemos brazos. También talón, talón. Ahora cambia los brazos, mira, hacia atrás. Chicos, doble. Una V. Una V. Orilla, otra y una Sigue igual, ¿eh? Gira, mueve brazos Triple rodilla Igual V de nuevo Y nos vamos con la rodilla De momento solo rodilla Mueve brazos Sigue igual Tres rodillas Más, más, más Dame talón Talón aquí Piso Solo talón Sin piso Cambio talón Solo talón Y vuelvo Una vez Ahí va Sigue igual, ¿eh? Camino adelante Y me queda ahí Igual atrás Adelado Cuatro Tres Dos Camino adelante Atrás Adelado Adelante Y atrás Adelado Adelado Y igual Adelado Adelado Bien, chicos Mira Vamos a coger La goma Para seguir calentando un poquito La vamos a doblar Hasta que no quede A la altura de los hombros Adelado 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 Y desde aquí Al lado Y ahora Flexiona un poquito Dame ocho setadillas Ocho Siete Seis Cinco Te dan cuatro Y al otro lado Solo abro Siete Y ya Ocho Diva Talón Talón Ahí, chicos Mira Piso atrás Solo piso, eh Rodilla Talón 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 Antes de cambiar De lado Al lado Poquito a poco Estamos calentando Todavía, eh Derecha Atrás La banda Que subas A la altura De los hombros Dame la rodilla Mira A la lado Adelado Funciono Giro Grande Nada Lado, lado, en una sienta de ir a. Y la derecha. Ocho más. Y la derecha. Voy a cambiar de la plaga y nos vamos. Venga. Ocho más. Venga. Venga. Ocho más, ocho más, ocho más. Tup, tup, tup. Venga. Vale, chicos. Tup, tup, tup. Cogiendo las patas que tragas. Tenéis que cuidad que quede ahí. O más fuerte o más flojita. Cuando vamos a trabajar con los brazos, os recomiendo la más flojita. Venga cada uno lo que quiera. ¿Vale? La colocamos entre las manos. Bien. Empujamos un poquito hacia afuera. Y sentadilla de nuevo. Siempre empujando hacia afuera. Todo el tiempo. Subo. Bien. Ahora abajo. Abro. Abro. Y subo. Sigue igual, eh. Voy a secar un poquito. Sigue igual. Abro. Abro. Y subo. Sentadilla. Abro. Abro. Y subo. Y subo. Más. Sigue igual. Trabajar. ¿Vale? Colócala en los pies. Relájate abajo, ¿vale? Abro al lado. Y atrás. Sigo igual, ¿eh? Mira, son dos pasos Le pongo Y dos atrás Y igual, ¿vale? Con el doble Cambiamos de pierna Era uno Y uno Ocho más Nada, poquito a poco Mitiendo bien el luteo Doble Mira, abro derecha Abro izquierda Y cierro Ya empezamos con la izquierda Izquierda Derecha Más Más Íltima Y última Y el último al otro lado Bien Ya subimos Bajo y subo Abro derecha Abre manos Pierna Y sigo igual No Tres 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 Cres Tres Y Tres Manos chicos, seguida ocho más y play cuatro más ¡Bienvenidos a todos! ¡Bien, chicos! Vamos a coger la colchoneta y la goma grande Y nos vamos a tumbar en el suelo ¡Que seguimos! ¡Bien, chicos! Nos vamos a tumbar en el suelo y vamos a colocar la goma cerrada Abajo del todo de los tobillos ¿Bien? Nos colocamos por arriba Y subo en dos y dos La caleta Subo en diez, ya me llega Ocho más Apoyo pies Subo en dos ¡Bien! 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 Seguimos igual, ¿eh? Aprieta fuerte el glúteo cuando subas. Triple. Otro más. Eran cuatro, solo cuatro. Otro. Ahora colocamos la roma un poquito más arriba. El largo de la rodilla. Y desde aquí, deja los pies juntos y a la izquierda. Un movimiento fácil, abrí y cerrar la rodilla. Otro más. Vino, sigo, sigo. Y tres. ¡Mamá! ¡Qué así notar! ¡Mamá! 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 la toalla, hasta la rodilla. Manos apoyadas debajo de los hombros. Plancha, ¿eh? Aguento. Apoya la rodilla, plancha la lateral. Subo pierna. Y vuelvo al sitio. Apoya la rodilla. Y subo. Subo rodilla, arriba. Y de nuevo, plancha. Recupera. Plancha de nuevo. Atrás. En la plancha siempre lo más importante es que las manos estén debajo de los hombros y nos ganan adelante. Si las vamos a colocar adelante, nos va a tener el otro. Bien. La espalda siempre alatada, como si con la cabeza quisiéramos darle a la pared, ¿eh? Y vamos a abrir un poquito las escápulas. Bien. Cuatro. Tres. Vamos a hacer dos planchas más. Dos. Arriba. Tres. Tres. Y desde ahí, hago un vocabular. Apo Última gracia Vale Boca arriba de nuevo con la goma abierta Coge el palacio de los hombros Y suba los hilos Muy bien Bien Atrás Y empuja Y empuja Y empuja Y empuja Cambemos subiendo el tronco Y empuja Y empuja Mira Empuja Una Dos Tres Cuatro Y cambio Y empuja Vale chicos, suelto Manos para la cabeza Dos y dos Manos para la cabeza Subo y dos, las piernas Al subir, tu zona rumbar siempre tiene que mantener el hueco natural No cuando subas, te empuja con la estalda Cuidado con eso, no empujo con la estalda Dos y dos No cuando subas, te empuja con la estalda Apoya los pies, seguidas Luego la pierna ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Seguida de nuevo ¡Vamos allá! Suben dos, a los lados ¡Vamos allá! Sigue igual ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Seguida de nuevo de conocimiento arreglazo Y ahora subo derecha, izquierda. El glúteo siempre tiene que estar muy fuerte, apretado. Y el flujo con las manos no intento subir atrás, intento subir hacia adelante. Bien, ya subo y bajo. Subo y bajo. Un volto más. Bien, ya verás. Y arriba. Dejamos el tronco abajo. Suave, prácticamente al contrario. Y subo el tronco. Dejamos. 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 Apoyo. Dejamos. 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 Bien, ahora nos colocamos igual pero con las dos piernas en el frente y colocamos la pantalla de arriba para que la punta del pie viene de nosotros hacia nosotros y bajo. Bien, ahora nos colocamos igual, colocamos la boca envolviendo el talón y el tiro. Bien, ahora nos colocamos igual. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!